muy buenas sean todos bienvenidos a un vídeo más de fashion celular mi nombre es franklin arvelo y para mí un placer que estés aquí en este nuevo vídeo si es la primera vez o si ya has visto alguno de nuestros vídeos y aún no te has suscrito te invito por favor que en este momento lo hagas te suscribas active la campanita y le des un buen me gusta a este vídeo también los comentarios puede dejarnos tu opinión sobre el trabajo que venimos haciendo dicho esto vamos a continuar el día de ayer te presenté una herramienta o una plataforma mejor dicho muy muy novedosa y muy interesante es algo único en su clase por lo menos yo no conozco otra que se le asemeje o ninguna ni siquiera que reúna por lo menos uno o dos servicios y estamos hablando nada más y nada menos que de la plataforma developers team señores le voy a hablar como usuario y como como cliente de la plataforma en primera instancia o sea todo taller que se respete o que reciba cierto volumen de teléfonos diarios de teléfonos iphone por lo menos uno diario necesita tener este panel o esta esta plataforma que reúne y recopila todo lo mejor que hay en el mercado vamos a mostrarte para irte enseñando las diferentes opciones que tenemos con esta plataforma que está a la disposición de todos nosotros en un bueno aquí ya la tenemos estamos viendo lo que es el panel vamos a ver las diferentes opciones que tenemos por ejemplo a tu taller llega un un equipo restaurado en pantalla de los aquí tenemos varias opciones vamos a verla para windows tenemos el programa developers team que es el mismo o sea es el programa de la misma plataforma que funciona en windows este programa nos sirve para lo que es bypass restaurado entre otras que vamos a ir viendo según vayamos analizando cada pestaña de nuestro de nuestro panel y de lo que tenemos a la disposición tenemos también y activator tenemos y removal tenemos y king code y para mac os tenemos y activator recuerden que esto es para bypass restaurado o sea que lo que están en pantalla hello y necesitamos hacer un otro bypass en estos todos son full premium son bypass de primera categoría lo mejor lo más top del mercado recuerda que con cualquiera de estas herramientas tenemos full señal en equipos gsm y para equipos que son made tenemos el bypass premium pero sin señal pero tenemos todo 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 lo habido y por haber o sea todas las funciones están activas presentes en este bypass solo no tenemos la señal en equipos main entonces otra otra función que tienen cada una de estas herramientas es que también tenemos bypass para equipos con baseband o baseband rota o sea que tienen problemas con el baseband y no pueden ser activados de forma normal cualquiera de estas herramientas también tiene esa posibilidad vamos a seguir mirando tenemos también si te llega un equipo en código fm y of la herramienta también lo tiene y de igual forma tenemos en windows varias opciones hay removal y activator ferrain y king code en mac os también tenemos varias alternativas que es firrain y activator esto es para fm of premium recuerden que vamos a estar haciendo vídeo de cada una de las herramientas por separado porque es mucho material para meterlo en un solo vídeo y les aseguro que esta plataforma es algo que tú necesitas en tu taller es como estas cosas que tú tú lo necesitas pero no lo sabes y una vez que lo pruebas no puedes salirte otra de las grandes ventajas que tiene esta plataforma y es que reúne todo en un mismo lugar ya tú no tienes que estar pensando ni adivinando cuando llega un teléfono a tu local o un cliente buscando un servicio tú no tienes que estar andando por diferentes grupos preguntando quién me ofrece a quien me da servicios simplemente tú abres tu panel listo eliges la aplicación que vas a usar pones tu serial y listo le das a realizar registro y no tienes que esperar a nadie no tienes que perder tiempo sino que aquí mismo tienes todas las soluciones otra gran ventaja de esta plataforma y es que si por x o y una de las aplicaciones está caído su servidor tienes muchas más opciones o sea que no se limita solamente a darte lo mejor del mercado sino que te da lo mejor y varias opciones o sea que si por x o y un servidor está caído tienes otro para poder hacerlo muchas opciones muchas ventajas encuentro que es demasiado para el precio que uno en verdad para o sea uno hace un aporte pero recibimos mucho más en beneficios y ventajas y no se queda ahí solamente te he mostrado dos opciones de nuestro panel también tenemos para bypass código esto es cuando ya nos llegan con un código y no es posible realizar lo que es el removerlo de raíz o no es compatible entonces tenemos la opción de hacer bypass full código premium también señores aquí no hay nada de programas gratis o sea tú pagas por tu plataforma y obtienes todo lo mejor premium que hay en el mercado en bypass full código tenemos tres opciones para windows está ferren está y activator está y king code y para mac os tenemos y activator o sea que si tú tienes más o tienes windows o tienes las dos tenemos servicio para cualquiera de las dos plataformas o sea podemos usar tanto más como windows y si solamente tienes más también tienes posibilidad de usarlo y si solamente tiene windows también señores esto es un todo en uno y sin sin lugar a dudas yo no sabía qué tan buena era la plataforma había buscado información y realmente hay muy poco aquí afuera de qué es la plataforma para qué sirve cómo se usa y me voy me comprometo con ustedes hacerle un playlist con todas las funciones del panel y también cada una de las herramientas le vamos a estar haciendo review o sea que el canal va a estar muy activo así que ya saben si no te has suscrito te invito a que lo hagas suscríbete activa la campanita para que estés saltando de todo lo que venimos hablando entonces también tenemos una opción muy buena y es para cuando tenemos acceso al menú o sea que podemos ver todas las aplicaciones y entrar en opciones tenemos aquí también diferentes métodos tenemos también para bypass mdm aquí hacemos nuestro registro y hacemos lo que es el método esto te lo voy a explicar en un vídeo dedicado solamente para esto porque como te digo es muy muy bueno el contenido que tiene esta plataforma también tenemos para bypass macbook aquí tenemos aquí ingresamos los datos y realizamos lo que es el registro señores algo totalmente sin desperdicio y que vale la pena tener cada uno de nosotros en nuestros talleres pero vamos ya a hablar de otro modo ahora mismo te mostré las bondades de la plataforma y te explique como desde mi punto de vista como comerciante que tengo mi local qué ventajas tenemos y es la la facilidad de tú mismo registrar tus cereales sin tener que depender de un tercero y también de que tienes varias opciones si una herramienta por x o y como ya te mencioné tiene su servidor caído tenemos otras opciones para poder resolver y no parar el trabajo señores esto es algo muy importante y muy bueno y como yo pruebo algo cuando yo pruebo algo bueno me gusta compartirlo para que también ustedes sean parte de esto y prepárense unas al grupo de telegram que vendrán muchas 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 y hago énfasis muchas sorpresas únanse y ya verán este es un grupo de ayuda en el cual lo hacemos sin ningún tipo de interés usted tiene una duda usted pregunta y cualquiera de los moderadores o yo mismo le podemos aclarar con su duda también es un sitio seguro en el cual puedes adquirir tus métodos de pagos y así lo decides con cualquiera de los moderadores incluyéndome también a mí y esto es totalmente garantizado no permitimos que ninguna persona que no pase los filtros de seguridad o sea confirmamos cada persona antes de permitirle ser parte de nuestro equipo para que todo sea de forma lo más transparente y más seguro posible así que si te unes vas a contar con el apoyo de personas con mucha experiencia en este campo también otra otra cosa te voy a dejar en el en el link en la descripción el link para que te unas de inmediato a nuestro grupo de soporte en tele saludos a los moderadores que están siempre activos a juancito y a ios x ese es un hombre de batalla en telegram un saludo a ellos y muchas gracias por el apoyo que me están dando y ya hemos hemos trabajado en crear una comunidad sana y bonita para todos ustedes así que te invito si no lo has hecho únete a nuestro grupo de telegram en el cual tenemos todo el soporte disponible para todos ustedes señores no quiero extenderme más porque ya ha ido un poco largo el vídeo ya tenemos unos 10 minutos te invito a que te suscribas nuevamente si no lo has hecho dale un me gusta activa la campanita y comparte este vídeo para poder llegar a más personas y vuelvo y te reitero es la mejor plataforma no porque yo sea reseller te hablé como usuario te di mi punto de vista y las ventajas así que ya ahora es tu decisión si te interesa puedes escribirnos privado unirte al grupo de telegram y hablarnos también en la descripción del grupo aquí también en la descripción de este vídeo te voy a dejar mi número de teléfono te voy a dejar también mi correo y cualquier servicio que necesites de la plataforma de VeloPresting lo tenemos disponible gracias por vernos somos fashion celular